¡Eru! ¡Eru! ¡Oh! ¡Vamos, peruanos! ¡Qué tal donde tenemos que ganar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cómo yo te voy a querer! ¡Cómo yo te voy a querer! ¡Eres mi querido, querido! ¡Es mi querido, querido! ¡Es mi querido, querido! ¡Eres mi querido, querido! ¡Somos libres seamos! ¡Lo siempre seamos, lo siempre! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Gol! Olé, olé, olé. Cada día te quiero más. Yo soy peruano Vamos blanquiroja, vamos blanquiroja. He miel de corazón nunca te organizado. Estoy soñando Porque mis ojos venían Luego del sueño Perú regresa Para llenar con tus toques De alegría el alma regresa Regresa y demuestra Que el mundo te acaba El mundo te espera Y aquí estaré yo Sobre mi pecho llevo tus colores Vamos conmigo Aquí están mis amores Contigo Perú Chau 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 Chau